¡Abraham! Aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, a tu querido Isaac, vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí un altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. Dios le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ya he probado que respetas a Dios porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre esta obediencia principalmente de Abraham. El hecho de que él le había pedido a Dios la descendencia y viene justamente la bendición de Dios después de tanto tiempo. Recuerden que en el capítulo 18 nosotros habíamos escuchado y habíamos reflexionado como Dios mismo visita a Abraham y le promete y le dice el próximo año cuando yo vuelva ya Sarai, tu esposa, Sara, tendrá su hijo que saldrá de tus entrañas. Y esa promesa se ha cumplido, pero ahora es una cosa insólita, verdad, porque Dios le vuelve a pedir al propio hijo que lo sacrifique, que lo entregue. En realidad esto significa para nosotros también, queridos hermanos, queridos amigos, ese sacrificio que el Señor nos está pidiendo con respecto a todo aquello que Él nos está donando. Todo es gracia, todo es gracia, diría San Pablo, todo es regalo, todo es gracia de un Dios que nos ama tanto, de un Dios misericordioso, de un Dios providente, la providencia de Dios que está delante nuestro, la providencia de Dios que nos alimenta, la providencia de Dios que quiere darnos lo mejor para que nosotros podamos realizarnos, pero al mismo tiempo nos pone a prueba y nos dice cómo estamos utilizando de los bienes y de esas riquezas que el Señor nos está donando. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.